mi gente vamos a hacerle el vídeo de una fruta muy exótica que le dicen las aguas las aguas se encuentran siempre en los montes y petres dominicanos que verán las aguas no sé cómo la conocerán en un país y le falta como tú conoces las aguas diles las aguas no te gusta las aguas aquí ando con pautos que vamos a explorar las aguas las tales agua dominicana no sé si en otro país la conozcan nosotros vamos a identificar la potera como cambian bien bueno mi gente ya llegamos a al árbol de agua la famosa agua dominicana de la foto ahora con un salago auto la famosa agua dominicana esa gente vean sea un árbol muy grande agua vamos a presentar será para usted la conozcan la famosa agua dominicana miren vamos a ver el fruto porque ustedes conozcan es una fruta muy exótica de república dominicana esto crea el norte de república dominicana las aguas mucha gente lo utilizan para comérsela y muchos la utilizan para hacer té o se la comen normal miren también se preparan jugos de ellos cuando está madura pero en esta ocasión están verdes miren ahí también de las aguas a ver más aquí como están las aguas también de las aguas ahora se hace la foto hoy también del agua agua dominicana no sé cómo le dirán en otro país pero aquí le dicen las aguas dominicanas de ellas se preparan jugos y también se pueden comer así son buenas fotos verdad miren agua este fruto es bastante normal que en la república dominicana en todo el país se pueden encontrar estamos aquí en el norte de república dominicana en una parte que le dicen el cibao miren agua pato tú te atrevería a comer esta una a mí también pero en esta ocasión están todas verdes nueva en otra ocasión vendríamos no como se encontraremos madura ahora están todas verdes en otra ocasión puede que encontremos madura pero se encuentran verdes ahora miren que el árbol más frondoso y le pautos comer agua a todo el mundo agua de la buena y le pautos también la guayabita le gustan a pautos miren guayabita criolla dominicana guayabita miren guayabitas son guayabas criollas dominicanas son buenas favoritas las guayabitas vas a comerme yo una también guayabas también esta mata está cerca de la mata de de agua miren la mata de agua aquí está la mata de guayabas es de otros frutos dominicanos este nos podemos encontrar en cualquier lugar de república dominicana ya ustedes saben mi gente espero que les guste mi vídeo confautos aquí también me mi acompañante claro de fruta exótica dominicana le llamo exótica porque son frutas que no son tan normal son normal sí pero están en los montes y vetres entienden espero que les haya gustado el canal suscríbanse a mi canal de lefautos suscríbanse a mi canal de lefautos suscríbanse a mi canal de lefautos comiendo guayabas y agua ya